Buenos días, Pilaristas del Mundo. He quedado a primera hora con la hermana Rosa María para venir a las misas de San Judas. Es muy recomendable que lo hagáis, valoradlo y animaros. Aquí nos veréis. Hermana, ¿a quién damos la bienvenida hoy a los Pilaristas del Mundo? Pues mira, damos a Mariluz, que trabajó con la Semana de Santana y nos quiere mucho. A Marimar, florista. A Trinidad, que es repostadora de la salud. Y a José, que es un amigo. Bueno, pues bienvenidos todos y un abrazo muy fuerte a Peter. Espero que te guste. Bueno, Peter, y continúan las sorpresas. Aquí tenemos a Santos, a Dani y a Miguel, que te van a enviar un saludo. Adelante, chicos. Peter, buenos días. Muchísimo ánimo. Nos acordamos mucho de ti y te tenemos presente. Ánimo y a seguir luchando. Peter, que te recuperes pronto que esto haya chupado. Peter, mucho ánimo. Esto va para adelante. Un abrazo. Vamos, Peter. Te dejo con nuestra capitana. Gracias. 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 Gracias.